Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legends, capítulo número 308 Y bueno gente, pues después de un tiempo de inactividad en el canal, que supongo que, bueno, tampoco habréis notado mucho Pero he estado de viaje en Barcelona un par de días, así que lo que habéis estado viendo estos días Ha sido un poco lo que he dejado programado, que era la review de Lota y la review de Dinerator Por eso pues ha habido un poco más de inactividad, he estado más inactivo de lo normal en el canal Que no he contestado comentarios ni cosas por el estilo Así que bueno, ya estoy de vuelta en casa y vamos a ver un poco las novedades que han salido estos días Algunas que se han filtrado por Taringa, que las voy a incluir en este vídeo Porque no son muchas para hacer un vídeo aparte y aparte porque tiene relación con lo que voy a hablar ahora Entonces yo creo que es buena idea ir mezclándolo ya Entonces, lo primero que me he encontrado aquí es una cosa que me ha extrañado mucho Y es los cofres escalonados y me ha extrañado porque creo recordar haberlos visto ayer Lo iba a abrir y dije, no, mejor lo abro esta mañana, o sea, lo iba a abrir esta mañana grabando Cuando lo fui a grabar no estaba disponible, es como, no entiendo qué pasa aquí De repente lo habían quitado, entonces al final no grabé vídeos Y ahora me veo que lo han puesto otra vez Entonces no sé si es que se me ha bugueado esta mañana y no me salía por algún motivo O es que lo han quitado porque estaba bugueado y lo han puesto otra vez No lo sé, eso me lo podríais decir vosotros Si ha pasado algo extraño con estos cofres estos días que no he estado mucho entrando al juego No tengo ni idea, pero vamos, si no me equivoco estos cofres Pues bueno, son una especie de cofres que se van mejorando poco a poco Cada vez que abres uno Y bueno, lo voy a leer a ver qué es lo que pone Dice, descubre los cofres de escalera O cofres escalonados Cada cofre tendrá una recompensa que Dice, cada cofre tendrá una recompensa que te desbloqueará un cofre mejor Durante la siguiente sesión O sea, que hay que reiniciar el juego para que te salga el siguiente cofre Dice, el cofre final tiene un 25% de obtener 370 células de legendario Y el primero es gratis Ah mira, gratis, eso está bien Eso siempre mola Lo gratis está guay Y dice, entonces aquí tienes el primer cofre gratis Y recuerda que tienes que actualizar el juego O sea, perdón, actualizarlo no Hacer el restart Que no me saliera la palabra en español Pues nada, tienes que reiniciar el juego una vez que has abierto un cofre Para que te salga el siguiente Así que bueno, oye Está Social Point bastante generoso últimamente Incluso ahora nos dan aquí un par de células gratis Que creo que es Vamos, la última vez que lo miré Voy a echarle un vistazo Pero eran, no sé si 15 células gratis o una cosa así No sé si lo han cambiado Ah, pero no está No está el cofre por aquí ¿Me han timado o qué pasa? No me acuerdo que han puesto la noticia Y no han puesto el cofre Y sigue estando como esta mañana que no estaba Eh, ha desaparecido, ¿qué dices? ¿Qué ha pasado? Pero si, estaba aquí hace un momento No entiendo nada, gente ¿Qué ha pasado? Voy a reiniciar el juego Esto ya, esto ya es de cuarto milenio No entiendo O sea, estaba leyendo la noticia Con vosotros Entro en la tienda y no está el cofre Entro a la pestaña social y no está la noticia ¿Pero qué coño ha pasado aquí, tío? ¿Dónde está mi cofre? Aquí ¿Y ahora sale una noticia diferente? ¿What? No lo entiendo Esta noticia no es la misma de antes, ¿no? Madre mía ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué pasa aquí? Dice, eh O sea, la noticia es la misma Por lo que veo, sí Pero ha cambiado la foto, ¿no? Creo que la foto ha cambiado Antes ya no era esta foto Y ahora pone, o sea Sale un cofre gratis Luego sale 100 células 375% 370 a 10% Y 370 a 25% Y parece que se pueden comprar Tres cofres del último No sé ¿Qué está pasando aquí, gente? ¿Qué pasa? Vale ¿Coño? ¿Y mi cofre gratis? Pero si no he abierto ningún cofre ¿No se supone que había un cofre gratis? No entiendo nada Que alguien Por favor Que alguien me explique ¿Qué mierda está pasando aquí? Pero vamos a ver ¿No tenía un cofre gratis? Que además creo que traía 15 células De los 9 magníficos O yo que sé Que vi ayer O sea, me están troleando O algo, no lo entiendo Me están troleando Porque no me han dejado abrirlo esta mañana Ahora me salía Hace un rato que aparecía He reiniciado y no me sale Yo creo que hay algún bug Y seguramente si no abro el cofre Y reinicio Me cuenta como que lo he abierto Yo que sé Vete tú a saber Que es lo que ocurre Pero esto no está funcionando bien En fin, gente Ahora veré un poco Que es lo que pasa Pero no sé No tengo ni idea En fin Parece que me voy a quedar Sin 15 células gratis Que había por ahí Así que nada Si no recuerdo mal Con lo que yo vi ayer Eran eso 15 células Del grupo de los 9 magníficos O 9 maravillas O 9 espléndidos No me acuerdo ya O sea, eran de dos grupos Diferentes de legendarios Y te salían 15 células al azar Así que ese cofre No sé por qué No me deja abrirlo Entonces vamos con la siguiente noticia Y así ya terminamos de ver todo Y ahora nos rayamos un poco más Con el tema del cofre A ver si consigo averiguar Qué ha pasado Entonces Lo siguiente que tenemos por aquí Es potenciador de isla Al final parece que sí Que va a haber potenciador de isla En el evento Corsarios espaciales Así que bueno De aquí explicar simplemente Bueno, yo lo primero No voy para nada adelantado En este evento Ya os expliqué que no Como iba a estar de viaje y tal Y antes estaba de exámenes No iba a poder avanzar mucho Pero bueno Viendo que ahora han metido Potenciador de objetos Durante dos días Seguramente intenta avanzar Un pelín más Lo más seguro es que intente Llegar hasta las 40 células De Lumona Mi objetivo antes Era el cofre de reliquia de plata Y ahora a lo mejor Pues llego uno o dos nodos Más adelante Pero sigo con mi filosofía De no voy a pagar gemas En este evento Voy a ir totalmente De free to play Así que bueno Voy a ir recogiendo El oro y todo esto Y del evento de objetos dobles Pues decir un poco Lo de siempre La misma explicación De que no se consigue El doble de objetos Sino que se regenera El doble de rápido Ya hice una guía completa Hace tiempo Mira aquí ya he mandado Cinco sacos Ya hice una guía completa Hace tiempo Y en esa guía vimos Que los sacos de oro Y que los muslitos de pollos Y tal Todo tarda ocho horas En regenerarse por completo A las ocho horas Ya tienes disponible Otros seis ítems de oro Otros cuatro ítems de alimentar Y todo eso Pues con el evento De objetos dobles En vez de ocho horas Serían cuatro horas Entonces lo que tenemos Que hacer durante estos dos días Es conectarnos Con mucha más frecuencia Porque los objetos Estarán disponibles antes Lo de cruzar monstruos Y eclosionar Pues en vez de uno Cada ocho horas Saldrá uno cada cuatro horas ¿Vale? Eso es lo único Que tenéis que saber Para este tipo de eventos Lo digo porque hay gente Que bueno Ve el evento De objetos dobles Y por el nombre Que tiene el evento Se cree que se puede conseguir Ahora doce sacos de oro En vez de seis Y no No se puede hacer eso Y como habéis visto A mí me han dado cinco sacos En teoría falta uno Y no sé si me lo darán Porque a lo mejor No ha pasado el tiempo necesario O qué Pero no me van a dar doce En ningún momento ¿Vale? Simplemente He conseguido ya cinco Y ahora pues los siguientes Antes era una hora Y veinte minutos Lo que tardaba en regenerarse Un saco Y ahora es la mitad O sea sería Sesenta Entre dos es treinta Cuarenta Sería cuarenta minutos Lo que tarda ahora Un saco de oro O sea que dentro de cuarenta minutos Tengo ya otro saco de oro disponible Y en el caso de alimentar Pues como antes Era una Cada dos horas Un muslito Ahora es cada hora Entonces eso es lo único Que tenéis que saber Para este evento Así que al menos Se supone que a fin del día de hoy Yo habré terminado ya Las veinte células de Briot Ater Morgan De hecho lo podría completar Ya bastante barato Lo que pasa es que bueno Como tengo la torre Enidal medio atascada Aquí es donde me estoy atrasando bastante Voy a completar por ejemplo Este cruce Joder Es que no me dan los ítems Es el problema Que no me dan los ítems En fin No voy a hacer otro cruce de Darksul Porque entonces voy a atascar Esto hasta el infinito Y más allá Entonces lo que voy a hacer Ah que por cierto Al final en los cruces épicos Lo único que me pude sacar Es un Opiuchus ¿Vale? O sea Hice un par de cruces épicos Como dije Y al final pues me salió Uno de los épicos Durante tiempo limitado Que ha sido Opiuchus O sea que no me ha servido Para una mierda Porque ya lo tengo al 120 Pero bueno Lo intenté por si me salía Algo en condiciones Entonces bueno Aquí lo que voy a hacer Es hacer el cruce Este típico Que uso yo Para hacer cruces cortos Que es fuego-tierra Y nada Lo que voy a hacer Es que voy a esperar A que el Opiuchus Este eclosione Termino ya este cruce Entonces no voy a poder terminar eso Hasta dentro de 9 horas O dentro del tiempo que sea Y va a ser Va a ser mucho tiempo Entonces para no Atrasarme demasiado Hago ese cruce corto Dentro de 27 minutos Y ya pues Con eso casi que voy a pagar Creo yo la parte de esta Porque los objetos de alimentar Ahora los conseguiré Yo tranquilamente Pero se me va a quedar El precio baratillo Entonces a lo mejor Pago un poquito 10 gemas Una cosa así Y empiezo con gemas Del tirón Pero vamos Que este evento De objetos dobles Va a venir muy bien Y va a permitirnos A los jugadores Avanzar bastante Bastante más Así que bueno Vamos con la siguiente noticia La siguiente noticia Bueno vamos a hablar Un poco de los pergaminos Que esto creo que No se si es lo siguiente Porque cofre escalonado Ya he visto Bueno esto Nautilus visitamos Te pregunto aquí Esto es muy sencillito Una noticia rápida Donde durante un día 13 horas Esto era 48 horas Durante 48 horas Tenemos a Nautilus Disponible a través de anuncios Ya sabéis Veis un anuncio Y a veces Te da un Nautilus Tengo que decir La probabilidad Creo que es bastante alta Porque yo de los primeros Anuncios que me he visto Que creo que no me he visto Ni siquiera los 20 primeros Me he visto como 10 11 o 12 Me han tocado ya Dos Nautilus Vamos no se si es que He tenido la mayor suerte Del mundo O es que la probabilidad De conseguirse el Nautilus Es alta Pero simplemente Bueno decir que aprovechéis Siempre y cuando no tengáis problemas Con lo de ver anuncios Intentadlo Porque sé que hay mucha gente Que bueno A lo mejor no le cargan los anuncios Se le bloquea el juego Y no le da la recompensa Y les ocurre cosas así La última vez que pasó Cosas de esas Social Point Paró el evento de reliquias Que estaba activo Y dio una compensación Y tal Porque estaba viendo Que había muchos jugadores Teniendo problemas No se si esta vez Ocurrirá lo mismo Yo espero que no Que este ya solucionado El tema de Monster Wood Y ya no haya gente Teniendo problemas Para ver anuncios Así que si no tenéis problemas Aprovechad Y intentar conseguir A este épico Que es bastante Bastante bueno Yo diría que vamos En el top 3 de épicos Sale Así que Vamos no voy a discutir Cuál es el primero El mejor O sea el primero El segundo El tercer épico Porque ahí me meto En problemas siempre Me salpica arena Así que Digo Digo simplemente Que está en el top 3 De mejores épicos En el juego Así que aprovechad Y sacar varias copias Para rankearlo Y luego ya Lo siguiente que quería comentar Bueno es que me permiten Un montón de cosas Guerras de equipos rabiosas Nada aquí simplemente Podemos hacer el doble De ataques de lo normal Es decir 10 en vez de 5 En guerras de equipos Luego tenemos Actualización de la tienda de equipos Que esto no me lo esperaba Para nada No sé si ya tocaba Actualización O se me ha ido El santo al cielo Y no me acordaba Que era el otro día Cuando reiniciaban la tienda Pero el tema es que han metido Un nuevo set de monstruos En la tienda El nuevo es el Alces Bodigar Que era el último guardaespalda Que faltaba por salir Si no recuerdo mal Y pues como siempre Han metido nuevos Bueno no son nuevos monstruos Pero nuevos monstruos Dentro de la tienda de equipos A distintos precios Así que ahora En un ratillo comentaré Cuál me parece De las mejores compras Para realizar Y luego pues Vamos a lo interesante Y lo que quería comentaros Que es el tema De pergaminos de Tijen En fin Durante el tiempo Que he estado inactivo Han pasado un par de cosillas Con el evento de Tijen Entonces quiero explicar Un poco lo que ha pasado Porque además Le pregunté a Social Point Al respecto Para comentaroslo y tal Pero como justo Me pillaba de viaje No he podido comentarlo El caso es que Bueno En este evento Han improvisado un poco En el tema de coleccionar Pergaminos Y han puesto la novedad De que ahora hacen falta Diez en vez de cinco A diferencia de otros eventos De pergaminos La cosa es que bueno Hubo un error Y en vez de poderse conseguir Diez pergaminos Se podían conseguir nueve Porque una de las mazmorras Que tenía que tener el pergaminos Parece que no tenía Entonces Eso es un error Que bueno Desde el primer día Ya vosotros os disteis cuenta Yo no me di cuenta en el vídeo Porque no llegué a pasarme La mazmorra entera Pero vosotros Si me pusisteis En el demás comentario Me dijiste Que en tal mazmorra No hay pergaminos Y tal Yo del tirón Pregunté a SocialPoint Digo a ver Que es lo que ocurre Y por lo que me comentaron Su plan era Para solucionar esto Bajar el requisito De diez a ocho pergaminos Por lo que veo Ya lo han hecho Así que bueno Ya no tengo que comunicar nada Porque ya lo han hecho Lo de bajar de diez a ocho Así que ya La gente que no pudo conseguir Ese pergaminos Que yo no sé Si lo llegaron a poner De vuelta en la mazmorra O no Pero bueno Si no lo pudisteis conseguir No pasa nada Porque como han bajado El requisito Ya incluso Os debería de sobrar Un pergamino Y luego Por otra parte No sé si han hecho Otro cambio O algo así De que han dado Creo que sí Es verdad Es verdad Ya me acuerdo Han dado un pergamino Esto creo que lo hicieron ayer Como compensación Por el error Tal y cual Nos han dado un pergamino A todos los jugadores Así que deberíais de tener En la pestaña de noticias Que supongo que ya lo habréis reclamado Un pergamino para reclamar Así que con eso Y con la bajada de requisitos Debería de ser muy fácil Llegar a los ocho pergaminos El tema de regalar un pergamino Yo no sé si ha sido Porque era demasiado difícil Conseguir todo eso O por simplemente Una compensación por el error Pero bueno Ha estado muy bien Porque entre una cosa y la otra Al final nos ha facilitado mucho A todos los jugadores El tener todos los pergaminos Que de hecho Yo creo que ya los tengo todos Voy a mirarlo aquí En el almacén Pero yo creo que sí Sí, tengo nueve O sea que ya tengo yo Todos Me parece que me falta Por conseguir uno Me parece que todavía No he conseguido absolutamente todo Pero bueno Ya es lo que quedaría A ver si me da tiempo De pasarme la mazmorra Porque hay ahora mismo Tres millones de mazmorras activas Y tengo que pasarme un montón Creo que me falta aquí La de Griffith Sí, la de Griffith Ah no, me faltan dos Me faltan dos pergaminos Por conseguir Claro, porque seguramente Lo que han hecho En total tendría once Seguramente lo que ha pasado Es que una de las mazmorras No tenía pergamino Lo pusieron después El pergamino Yo me la pasé después Por lo tanto He conseguido ese pergamino Luego tengo otro extra Del que han regalado Y encima han bajado El requisito a ocho O sea que yo esta mazmorra No me la tengo que pasar para nada Porque además a Griffith Ya incluso lo tengo Seguramente me la Intente pasar igualmente Porque bueno Son diez, doce gemas Las que hay aquí No sé cuántas exactamente Pero hay unas pocas Así que intentadle pasármelo Pero vamos Que al final Entre una cosa y la otra Se ha hecho bastante fácil El conseguir pergamino Así que me alegro Como veis Pues Social Point Está bastante amable últimamente Ya compensa cuando hay errores Regalan cosas gratis De vez en cuando Y aunque me han bugueado El cofre de escalonado este Y me he quedado sin la Sin lo gratis que regalaban A lo mejor Si mando un mensaje al support Pues me lo devuelven o algo Es que no tengo ni idea De que es lo que ha pasado En fin Antes de continuar Con lo de cofre escalonado Que ya es lo último Nos vamos a meter un ratillo En Taringa Porque ya se ha filtrado Como podría ser quizás El evento de Tigen Así que bueno gente Ya estamos en Taringa Y como podéis ver En la imagen que os estoy enseñando Parece ser que Tigen Va a aparecer en un reto De 24 horas O sea Yo esto lo acabo de ver hoy Y no sé si será verdad O cómo será Pero me ha extrañado un montón Habrá que ver Cómo es el formato De esta isla Y me da miedo O sea Me da miedo Que esto lo hagan así Porque el último reto De 24 horas Para las cuentas grandes Para mí fue horrorosamente difícil Pero horrorosamente Tampoco me conecté Lo máximo De hecho me conecté Bastante poco Pero me conecté Exactamente lo mismo En la cuenta pollo Y como pudisteis ver En la cuenta pollo Casi me consigo 3 y tiendas Al 105 De hecho Conseguí 2 Y un modman O algo así Y en la cuenta grande Tuve que pagar 300 gemas Para llevarme uno Al 110 O sea que Evidentemente Jugando lo mismo Que en una cuenta Consiga tanto Y la otra tampoco Me da miedo Que sea en un reto De 24 horas Tal cual Digo yo Pues bueno Da igual Solamente un reto Y tal Pero que ahora A partir de este momento Decidan que Los eventos de pergaminos Y tal Con lo guay que estaban antes Con lo fáciles que eran Y con lo accesibles que eran Lo pongan en plan Reto 24 horas Y digo Me da miedo Esto de todas formas Esta ringa Como siempre digo No es oficial Es filtrado Puede que cambie Puede que sea una imagen De ejemplo Puede que sea incluso Una imagen antigua Pero bueno Os la quería enseñar Porque tiene relación Con el tema de los pergaminos Y me ha dado miedo Cuando lo he visto Miedo Y a veces me ha gustado Porque no sé Salen células también Por aquí por la imagen Entonces Tengo la esperanza De que cambien el formato Y que por favor No lo pongan tan jodido Para los niveles altos De que si siembro comida Es que parece que tengo que pagar Impuestos por sembrar comida Un poco más Y me quitan ficha En vez de dármelas Entonces No mola No mola que lo hagan así Porque es que no tengo tampoco Para sembrar más comida O sea No hay más granjas No hay más cantidad disponible Para sembrar Por lo cual es que No tengo nada que hacer Si ponen un reto como el anterior Lo único que tengo que hacer Es pagar gemas Pero es que no me apetece pagar gemas En un evento Que en realidad Que es lo que he hecho mal Subir de nivel Volvemos a lo mismo de siempre Así que en fin De aquí poco más que decir Porque la descripción Que hay justo abajo Pone Book dungeon issue Que esto pues es otra cosa De hecho esto es la descripción De lo del Precamino que dieron Y tal Luego tenemos abajo Cosas que ya existían En fin Lo que digo Es que a lo mejor Esta imagen es antigua Yo me estoy confundiendo No lo sé Pero para mí Es la primera vez que lo veo Y aparte de esto Pues ya que estamos en Taringa Os enseño un poquito Lo que hay nuevo O sea tenemos aquí Un cofre Madre mía Se me ha roto el ratón Y cuando lo doy para abajo Para arriba a la rueda Se va para donde le da la gana En fin Tenemos aquí un cofre Que va a salir dentro de poco Que es el cofre de monstruos Con turno extra Así que bueno Otro set de monstruos Distinto que se puede sacar De un cofre Y luego tenemos también Algo bastante interesante Que es el Relix Fusion Boost Que esto también lo quería comentar Porque ojo cuidado Que van a meter otra vez El evento Que esto ya lo metieron una vez Donde si fusionamos reliquias La experiencia que nos da Está aumentada por un 20% Entonces aprovechad Porque si queréis subir reliquias O lo que sea Tendríais que aprovechar Cuando esté este evento activo Que va a salir mucho más rentable Hacer fusions Y es por eso que yo todavía No he subido de nivel Casi ninguna reliquia Porque me estaba esperando A un evento como este Así que ya lo tenéis anunciado O medio filtrado por Taringa Así que ya sabéis Y luego aparte de esto Hay una imagen De la siguiente carrera de equipo Que el monstruo Ya lo conocíamos Y lo que ha salido Pues es una imagen Pues seguramente Porque le falté poquito para salir Y ya por último Algo que se me había olvidado Comentar hace tiempo Que era Los siguientes Crazy Days Que esto es un poco Lo de siempre De que te ves anuncios Y te salen recompensas Super OP En este caso El único cambio Es que el pack de células Que darán En vez de ser de Belaval Que creo que era el último Es de pasión Así que bueno No está mal ese monstruo No está del todo mal Tampoco es un monstruo Que me apasione mucho Y pues yo que sé No sé qué decir Mientras den cofres épicos Cofres de runas de plata Y runas de nivel 6 Es suficiente Porque son premios Muy buenos Y es un evento Bastante Que se aprovecha bastante Con el tema de los anuncios Bueno gente Me acabo de dar cuenta Que después de grabar Lo de Tigen Se me ha olvidado A darle iniciar a grabación Que llevo como 20 minutos No sé 20 minutos no Pero 10 minutos Hablando solo Y no está grabando esta mierda En fin Me toca repetir un poco Lo que he estado diciendo Así por último Pero vamos Lo voy a resumir Porque no me apetece Otra vez Contar todo Es más No me acuerdo ya Ni qué es lo que Está sin grabar Y lo que no Porque me ha hecho un lío Vamos a ver Después de lo de Tigen ¿Qué es lo que hemos enseñado? Es que ya me he hecho un lío Lo de Nautilus Lo he explicado Creo que sí Lo que faltaba por explicar Es el tema de Cofres escalonados Que lo he explicado Y no se ha grabado Y luego lo de Lo de la tienda de equipo Creo que es eso Lo último que faltaba por explicar Pero vamos Ya digo Si veis que este vídeo No tiene mucho sentido Porque estoy repitiendo cosas Y otras se me han olvidado Lo que sea Es porque ya digo No he grabado como 10 minutos de vídeo Y ahora me he hecho un lío Ya no sé qué es lo que Tengo que volver a repetir Entonces gente De la tienda de equipo Voy a resumir Lo que he estado diciendo Y no se ha grabado Que es Han actualizado la tienda de equipo Han metido a Alces Bodyguard Cuesta 2.500 fichas Os haré un análisis De este monstruo Para que veáis Si merece la pena o no Pero me parece igualmente Bastante caro Igual que Nishant Y Darmid Incluso General Alces Todos estos monstruos Son demasiado caros Para lo que realmente son Entonces Yo ahora mismo Lo que más rentable veo En la tienda de equipo Es comprar a Darmidpet Que cuesta Va baratito 1.150 fichas Pertenece a 4 libros Y no es un mal atacante Está Está bastante en condiciones Luego aparte También veo bastante recomendable Comprar a Nishant Bodyguard Que también es muy barato Y muy muy buen support Y luego es Medio recomendable Comprar a Darmid Bodyguard El cual está bugueado Bugueado Y Sirve de atacante Ahora mismo Creo que lo van a arreglar Dentro de poco Y lo digo porque Ya he visto ya gente en Facebook Quejándose del tema Porque lo han rankeado al 130 Y ahora madre mía Que lo van a nelfear Y todo el tema Esto se lleva sabiendo Desde que Se salió a la venta Que está bugueado Y que no funciona bien el grupal Si lo habéis rankeado Para aprovechar el bug y tal Yo no sé la gente Por qué se queja De que ahora Lo vayan a arreglar Entonces En fin Si no sabéis de lo que hablo Mira Tengo dos reviews De Darmid Bodyguard En el canal Una de atacante Y otra de support La de support Es como Debería de funcionar Darmid Bodyguard Y es como yo Creía que iba a funcionar Hasta que descubrí el bug Y la de atacante Es como usa Darmid Bodyguard La gente Y por qué Lo usan de atacante Entonces miraros Esas dos reviews Porque lo vais a entender todo Así que bueno De este monstruo Yo no recomendaría Ahora mismo rankearlo Al 130 y tal Porque tiene toda la pinta De que lo van a arreglar Dentro de poco A lo mejor A ver a lo mejor Los que han estado diciendo Cosas por Facebook Y tal que yo he leído Era una trola Y no se lo han comunicado A Social Point Y tal Pero vamos Social Point Tiene que estar ya Bastante enterado De que este monstruo Funciona mal Y en algún momento De la vida Lo arreglará Así que eso Hay que tenerlo en cuenta Y luego aparte de estos Están los tres mongolines Robusty, Pixelion y Gilles Raptor Que no están del todo caro Pero son monstruos reguleros Son malos Entonces bueno Subiré seguramente La review de Robusty En estos días Para que veáis un poco Como es Que creo que este monstruo No tiene review Pero vamos Que no es un monstruo Que me llame mucho la atención Lo único que me gusta De estos monstruos Es que generan bastante oro 305 por minuto Así que con el precio Que tienen de fichas No está mal Para conseguir mineros Y quedar bien En los retos De conseguir oro Y luego pues Kiler Raptor Es medianamente bueno Pero yo para comprar Un Kiler Raptor Veo mucho mejor Comprar un Darmis Pet Así que Mi recomendación Es que Si queréis un support Nishan Bodyguard Si queréis un atacante Darmis Pet Eso sería para mí Lo mejorcillo que hay Ahora mismo en la tienda Y bueno pues Dejando eso de lado Me parece que ya Nos falta Nada más por comentar No lo sé Si ya digo Perdón si me salto algo Sobre los cofres escalonados Pues bueno Iba a decir antes Que iba a echarle un vistazo Pero bueno Lo que he estado haciendo Es reiniciar el juego otra vez Mirar por todos lados Pero no me sale Por ninguna parte El cofre gratis En fin gente El cofre de paso número 0 Lo he perdido Que son 15 células gratis No sé por qué No lo he reclamado Pero me sale como si Lo hubiese reclamado Y del tirón me sale El cofre de paso 1 Así que de este cofre Lo que sale son 100 células aleatorias De cualquier monstruo De los 9 magníficos O 9 maravillas Yo de momento No creo que me lo compre Porque es que no me hace falta Bueno sí De Brinilda me vendría bien Y tal No sé si me lo compraré o no En fin Dejadme que me lo piense Porque también preguntaré En la alianza Si alguien se lo va a comprar Por si quiere intercambiar células O algo de esto Por si a alguien le toca De Brinilda por ejemplo Que sí que me interesa Porque quitando Brinilda Es que Timerion Ya lo tengo al 130 Voltaic también Que son los dos Que tenía pendiente Bueno Voltaic no lo tenía pendiente Pero bueno Timerion sí Pero ya lo he rankeado Luego Brinilda La tengo pendiente de subir Pero yo creo que ya está Yo creo que ya de aquí Y Gursus también lo tengo al 130 Y los demás O sea que a mí este cofre No es que me salga muy rentable Pero sí deciros que es un cofre baratito Porque 100 células Es crearte un monstruo Y 225 es más barato Incluso que si lo compras en oferta Lo malo es que es aleatorio Lo bueno es que es más barato Entonces yo por eso os digo Que deberíais de comprarlos Varios de la alianza a la vez Y entre vosotros cambiar las células Si veis que no os convence Lo que os ha salido O si a alguien le viene mejor uno que otro Y cosas por el estilo Sobre los siguientes cofres No tengo ni idea de qué cofre O sea de qué precio tendrán Ni nada por el estilo Porque no los he abierto Pero por lo que sale en la noticia Yo creo Tengo la teoría de que van a tener El mismo precio Pero lo que cambia es Que tiene una pequeña probabilidad De que te toquen 370 Pero bueno A lo mejor el precio base Y la cantidad base Que toca de forma segura También cambia No lo sé Tendría que comprobar Comprobarlo comprándolo Pero no creo que me lo compre Así que pues nada De aquí lo único que podemos sacar De información Es que se puede comprar uno de cada Y de la última versión Se pueden comprar tres Así que Hay que tener también mala suerte Para comprarlos todos Y que no te toquen 370 células Eso también lo digo Porque si sumáis porcentajes A los tontos Te tiene que terminar tocando No es seguro También puede que haya Un imicu de la vida por ahí Que ni le toque Pero bueno La probabilidad de conseguirlo Teniendo en cuenta Que es un 25% Que puedes intentarlo 3 veces Y que después puedes intentarlo Con un 10 con una vez Y luego con un 5 otra vez Es casi un 100% Lo que suma Casi Pero vamos Aún así son porcentajes sueltos O sea que no El cálculo matemático No sería sumar En verdad Sería una unión creo No unión no Unión creo que sería sumando No me acuerdo Porque hace ya tiempo Que di estadística Pero vamos Que no se suman los porcentajes Y es como Un 90% Esto me toca seguro No es así El porcentaje es alto Pero no sería un 90% Así que nada gente Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Perdonad si ha estado Un poco raro esta última parte Y poco más que comentar Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!